Pro 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 En Lima la ofla que no va en Calayal Aquí o en la China la rompes igual Mi gente respeta su tierra natal Como al general de la pandemia Y te digo las mujeres que lo muevan así Si hayas no pueden que vengan donde ir Si te portas mal yo iré sobre ti Círmeme esa pampa y échale harto aquí Yo soy un boy boy, ha chorado como estás Si hablamos de altura te juego en la paz Dibuja con reglos, saca tu compad O con una gallina y así muere la banda Vamos a los abarras como en Timbalik O lo hago a los puti-rans como en Limbalik Igual te voy a parar en rap, bien Rangamo-Fing Y sin tener que apantallarlo con un blin-blin Yo voy a soñar y relatar en historia sin fin Por más que parezca vulgar como tú Mas si es que se usan a mí de un color Si notan el ring Voy a llevarle su porción como el burguetín Y tú no sabes la clave que pasa con Kare Sonamos en palantes y en la auriculares No somos estatales ni particulares Tenemos un flow de la cultura mares No sabes la clave que pasa con Kare Sonamos en palantes y en auriculares No somos estatales ni particulares Tenemos un flow de la cultura mares ¡Muy mal! 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 Y tú no sabes la clave que pasa con Kare Sonamos en palantes y en auriculares No somos estatales ni particulares Tenemos un flow de la cultura mares No sabes la clave que pasa con Kare Sonamos en palantes y en auriculares No somos estatales ni particulares Tenemos un flow de la cultura mares Y la gente que opina Dicen y huina Y aquí la man siempre son mandarinos Y que 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 manda que yo cocine en China Si esta punta cruza es mejor que la puta mina ¡Muy mal! 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 Aunque el rival va a jalar la miel ¡Muy mal! ¡Muy bien! Y academy la china a jugarla De igual a igual No te voy a enforme Pero te llevo fumando resales Se que perecen que vendiese tamales Hab contains tamales Habla bonito que somos originales Nos mañana hasta los colegios estatales Los mandan наз Kunter Un plan de στην de Fini Para de mí para mí El que mete la salsa con Ar donner Y ja Вы Aquí es el mazo que nos pone lo peor aani Y no un bicocho con un pan de coge Y superstí man ¡Huey! ¡Cámbale! ¡Correcto! ¡Cuál es que se está preparando! ¡Aprar-me! ¡Ghost! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!